¡Legamos al Amazing Gaming Show! Me voy a comprar todos esos pines ahorita mismo. Ven para acá, ven para acá. Tenemos que trabajar, Alonso. ¿Trabajar? ¿Qué opinas de que mucha gente nos considera a los gamers vírgenes? Estereotipos que no van al caso. Cero estereotipos, hay de todo. ¿Tú eres virgen? No, ¿por qué me dicen eso? Vírgenes, bueno, virgenes a comiso somos todos creo, ¿no? Hasta que se encuentra la persona indicada. Pero el estilo gamer creo que es una salida, ¿no? Hay muchas personas que lo usan para desestresarse. Puede ser, ¿no? Porque la mayoría, bueno, la chubolada, más que nada, ¿no? Está en el juego, bueno, y no, no, nada que ver con las placas. Sí. ¿Nosotros ya no? Creo que es un mito en realidad. No necesariamente porque les gusta jugar, etc. Significa que van a servir, que son considerados como que frikis, una cosa así, ¿no? Al contrario, son personas sociales, tienen carreras, que estudian, etc. Hacen muchas funciones en su vida diaria. ¿Qué opinas de eso? La verdad, este, así dicen veces que, porque, porque pasa todo el día en la computadora, este, sentado, dice que no sale de su casa, no tiene vida social. Es depende de cada uno, creo. ¿Tu caso? Eh... Ahí, ahí, sus toques, ahí. No, creo que es un cliché que debería quitarse. ¿Por qué? ¿Tú eres virgen? Ah... No. No, yo creo que cada uno es responsable de lo que hace en su vida y cada uno maneja su vida de forma distinta. Yo, por ejemplo, yo soy padre de familia y aún así le doy tiempo a los videojuegos y llevo una vida normal. Bueno, esa es mentira, yo tengo un hijo, tiene tres años, es gamer también, así que no creo que eso tenga que ver con que seamos vírgenes o no, sino que es como que nos ven tan metidos en este tema, nos ven tan apasionados, creo que pueden confundir las cosas, pero no es así realmente. Es que la gente piensa eso porque creen que somos nerds, creen que somos unos metidos en la computadora, en matemáticas y todas esas cosas. ¿Pero eres un picaflor también? No, no, tampoco soy un picaflor ya, pero, o sea, el que juegue videojuegos no implica que seas virgen, no sé. La verdad es que es una mentira, no tiene nada que ver con eso. O sea, tú no eres virgen. Ahí está la enamorada. Amiga nada más. Ah, está amiga, ah, bueno. El hecho de que jugamos videojuegos no significamos que nos dijimos del mundo, tenemos también vía social y diferente, ya mías, obviamente. No, o sea, no, pues, ¿cómo va a ser? O sea, puede ser que algunos sí, pero no por ser gamer, no tiene nada que ver. ¿Tú vas la cara? Claro, ¿cómo va a ser? Nada que ver. ¿Tú? No, en mi caso no. Todo bien. O sea, cada uno tiene que acomodar sus tiempos, ¿no? Sus horarios, todo eso. Cada uno tiene que tener una vida social normal, ¿no? ¿Tú vas la cara? ¡Nos vemos! Pero mira el final, ¿no? Solo tienes que ir a la parte de eso. ¿No? ¿Tú vas la cara? No hay nada, pero sí. ¿No hay nada que ver.